Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presenta la Liturgia de las Horas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras como espadas, delante de los jueces. Llama profunda, que escrutas e iluminas el corazón del hombre, restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. En verdes praderas me hace recostar el Señor. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 22 El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! En verdes praderas me hace recostar el Señor. ¡Aleluya! Grande es en Israel la fama del Señor. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 75 Primera estrofa Dios se manifiesta en Judá. Su fama es grande en Israel. Su tabernáculo está en Jerusalén. Su morada en Sion. Allí quebró los relámpagos del arco, el escudo, la espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín conquistados. Los valientes duermen su sueño, y a los guerreros no les responden sus brazos. Con un bramido, oh Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Grande es en Israel la fama del Señor. ¡Aleluya! La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. ¡Aleluya! Antífona del Salmo 75 Segunda estrofa Tú eres terrible. ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia. La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los humildes de la tierra. La cólera humana tendrá que alabarte. Los que sobrevivan al castigo te rodearán. Haced votos al Señor y cumplidlos, y traigan los vasallos tributo al temible. Él deja sin aliento a los príncipes, y es temible para los reyes del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. ¡Aleluya! Lectura breve El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras, dame inteligencia. Oremos, oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder, con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que, deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.